¡Suscríbete! Un confidente de todas mis emociones La causa, la razón de mis canciones Los sueños, la verdad y mucho más, mucho más Somos cómplices los dos Al menos sé que huyo porque amo Vamos juntos sin perder el rumbo Del viento llevándonos sin espejo reproviso Hoy vas, giro, vienes, de la mano tú me tienes Giras, vienes, hoy vas, volveremos a empezar Sobre ruedas me vas a encontrar Sobre ruedas mi felicidad Con el viento... Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me notiza tu sonrisa Me desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me derrito Yo como un hielo Y con las reglas para jugar Oh, voy a hacer que el sol eclipse a la luna No existe condición que yo no reúna Lo que todos quieren tener Ya I gotta say something Quizá Puedo intentar hacerlo, intentar hacerlo So here goes nothing I'll be crazy Si no puedo estar Yo soy lo que siento Me sueño y me pierdo Y si me engaño para estar vacío en esta libertad Yo soy lo que siento Y con esta sensación se siente Vivir sin conexión, ser transparente Somos tan invisibles Amores imposibles Invisibles Tal vez piense diferente Tal vez me haga rogar Pero estar siempre contigo Me ha enseñado a confiar Pase lo que pase Tengo tu amistad Y aunque a veces no te entienda Tú me das felicidad desde mi corazón Rodar y rodar Romper el laberinto Buscar y buscar Ser uno, ser distinto La venus Tu bella el telón Vibras en mí Suelto mi voz Música es Sola no estoy Nacen y siento Melodías que lo cuentan todo Ven Todo empieza siempre una vez más A rodar y a rodar A rodar y a rodar Mi vida A rodar y a rodar Si no me conocen Me conocerán No me importa el mar En la arena Ni escuchar Cantar Las sirenas Música es así Chic, chic, chic Solo aquí Chic, chic, chic Nada, nada Nos detiene Chic, chic, chic Somos todo lo que ves Como estrellas a brillar Conciende mi alma Y empiezo a brillar Si me dejas Si te atreves Si me aceptas Si me crees Solo tú estás a mi alrededor Y por eso es que canto ¿Qué más da? Lo que siento Digo neta la verdad Digo padre a lo genial Pero hay cosas que no cambian Un idioma universal Yo campera la chamarra Todo gira, todo cambia Es nuestra voz La que mueve al mundo Es mágico Porque estamos todos juntos La temas fuertes Nuestros corazones Sé que alguna vez Me verán gritar Oh, 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 oh Se sorprenderán Y la llave que abre el cielo Quiero recordar Que la vida es un sueño Y si es realidad Si no dejo de intentar Aún queda mucho por andar A todas No perteneces No A todas No perteneces No A todas Pero careces De astucia De gracia No tienes nada original Cuando te registro Push te vas Push te vas Es mi canción Voy a salir Sé tu espejo Sé tu espejo Tu voz que a lo lejos me encontró Palabras que envuelven mi corazón Como me ves Soy tu reflejo Acércate a mí Por favor Un instante Cambió mi vida Te esperaba Y no lo sabía Fanny Fanny Quiero sentir Que todo es felicidad Si somos tú y yo Come on, come on, come on, come on, baby One, two, three, four Y me hipnotiza Linda No puedes ser más linda Solo dime que sí No me digas que no Linda Tus heridos curraré Y yo te acompañaré En las buenas y en las malas Me daré siempre mis alas Podré seguir Como primavera Despiertas a la flor Como melodías Que lleven de valor Vives en mí Y estoy en ti Como esa lluvia Que moja No sé hacia dónde Pero siento que voy Y cuando tengo Lo que tengo Como es que descubro La manera De encontrarme Frente a ella Y escuchar su corazón Dale luz No, nunca, nunca, nunca Loose For loose Because you're some big shoes Luis, Luis Pull me off on my knees Jack, get back Tu mirada Amistrame es el alma Eres para mí Un verdadero amor que te gana por I'm a runaway, jumping all the place Be my parachute, be my parachute Throw me in the skies, nothing left to hide Just to find your flies Catch me, catch me, catch me If you can, catch me, catch me Pienso que no conoces bien Lo que yo siento Crees que no estoy para ti Y eso no es cierto Pienso el secreto es ser amigos Con los sueños a volar Yo, siempre aquí contigo Tú y yo, siempre en conexión Tú Sigo al punto rápidamente Si si fuera hacia tu mente Ya ya voy En el amanecer Te diera todo lo que siento Y mi vida cambio yo De aquí con un toque de pasión Si me quieres dame tus colores Un secreto entre tú y yo Si prefieres un ramo de flores Con latidos de tu corazón Si me quieres quédate a mi lado No, 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 no La conexión del corazón Te digo juntos And the sun is shining And you are